En Oaxaca, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron y vandalizaron la sede del Partido Revolucionario Institucional. Este es el segundo día en que los maestros quitan propaganda y toman las oficinas de los partidos políticos en Oaxaca como parte de sus acciones para boicotear las elecciones federales del próximo 7 de junio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!